Dino, el dragón sin llama. Una historia de valor. Érase una vez un dragón llamado Dino, cuyo hogar era una cueva en la cima de una majestuosa montaña. Dino no era un dragón ordinario, pues, a diferencia de sus compañeros, él no sabía escupir fuego. Esta peculiaridad lo hacía sentir triste y distinto, y a menudo se preocupaba por no ser aceptado entre los demás dragones. Un día, movido por una determinación firme, Dino decidió abandonar el confort de su cueva y explorar el vasto mundo que lo rodeaba. Ansiaba encontrar una manera de superar su aparente debilidad y demostrar que, incluso sin la habilidad de escupir fuego, seguía siendo un dragón valiente y competente. Durante su aventura por el frondoso bosque, se topó con un búho de mirada penetrante y sabia que moraba en un antiguo árbol. El búho, al notar la tristeza que opacaba los ojos de Dino, se decidió a ofrecerle consuelo. Le explicó que no todos los dragones necesitan escupir fuego, ya que cada uno posee habilidades y talentos únicos. Así, aunque Dino no pudiera escupir fuego, había otras aptitudes en él que lo hacían inigualable y valioso. Inspirado por las sabias palabras del búho, Dino continuó su viaje por el mundo, enfrentando y superando desafíos con su impresionante habilidad para volar y su considerable fuerza. Poco a poco, su confianza floreció, y Dino empezó a aceptarse a sí mismo tal y como era. Un día, mientras descansaba en una montaña, Dino vio a lo lejos a un grupo de dragones en apuros. Un voraz incendio amenazaba el bosque, y los dragones, incapaces de sofocarlo, se encontraban en grave peligro. Recordando las palabras del búho, Dino decidió intervenir. Aplicando su ingenio, su fuerza y su valentía, Dino logró extinguir el incendio y salvó tanto a los dragones como a los demás habitantes del bosque. Los dragones, al ver la proeza de Dino, se dieron cuenta de su valor y lo aceptaron tal como era, sin juzgarlo por su incapacidad para escupir fuego. Desde aquel memorable día, Dino se convirtió en un verdadero héroe entre los dragones y los animales del bosque. Y aunque nunca aprendió a escupir fuego, descubrió que poseía habilidades valiosas y únicas que lo hacían especial. Entendió que la verdadera fuerza radica en la aceptación de uno mismo y en el valor de nuestras diferencias.